¡Suscríbete al canal! 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 Ya, no sé si lo podrán notar Este lado es el que tiene la BB Cream Y este no Da un aspecto jugoso Digamos a la piel No es un acabado mate Y como ustedes vieron Estaba bastante escuro al principio Pero se ve igual O sea, yo lo encuentro... Sí, se ve igual O sea, se adapta bastante bien Al tono de mi piel La diferencia la verdad Es que no es mucha Porque la cobertura que tiene Es media Pero es modulable Se puede aplicar más Digamos Pero me encanta como queda Porque... Sé que tengo color puesto Pero no se nota O sea, no es como una base Que uno se acerca a mirar a la persona Y se nota que tiene base O tiene algo En este caso no Queda súper parejito La verdad es que Deja como un efecto blow Más o menos En realidad es como un brillo Que da la apariencia De una piel más natural Que está bien cuidada Más sana Pero a mí no me gusta el brillo Así que yo por lo menos Hallaría la nariz Que es lo que me cuidó En esta parte más brillante Los pómulos la verdad Es que no me dan lo mismo Si es que brillan o no Porque igual es como más natural Porque en esta parte Se pone rosadita Que se yo Eso A mí me gusta mucho El acabado que deja Deja una piel muy natural No me pareciera que tuviera nada puesto O sea Es una cosa impresionante Yo de verdad No... No pensaba que una cosa Podía ser algo así O sea Ustedes saben que yo siempre digo Que los mejores inventos del mundo Son el número 1 El número 2 El desmaquillante bifásico De leve Y el número 3 Va a ser este Porque Funciona impecable O sea Le eché Dos Tres capas A varios sectores Y no se ve acartonado No se ve pesada Es muy ligera La cobertura que deja Así es media Nunca va a ser alta Creo yo Porque se ven Bueno Bueno y les voy a hablar Bueno y les voy a hablar un poquito De las BB Cream En general Las BB Cream El origen Es de Corea Como cosmético Digamos como una Entre medio Está entre medio De una base Y una hidratante Con color Porque Tiene más color Que una hidratante Con color en general Pero no es tan alta Como una base Pero O sea Yo digo que hay que tener mucho ojo Porque hay Que hay unas BB Cream Que si son de alta cobertura Y que cubren muchísimo Así que Esta está como en el medio Tiene cobertura media La idea de la BB Cream Es Las coreanas por lo menos Es Tanto emparejar el rostro Como ayudar a la piel Por ejemplo Estos dicen que tiene Como una cuestión Que hace que la piel Se vaya aclarando Porque los coreanos Son Y los asiáticos en general Se preocupan mucho De ser muy muy blancos Entonces como que ayuda A que la piel les vaya aclarando Les ayuda A que no les salgan De un robo Bastante temprano A que vayan disminuyendo La aparición de manchitas Y de cositas en la cara Digamos del color Que vaya emparejando El color de la piel Eso es el fin De este BB Cream Y además Obviamente Que cubre al instante O sea que Tenemos dos cosas en uno Tanto la crema aclaradora Como rejuvenecedora Todo eso Y el color al tiro Entonces se ve una piel Pareja y lisa De inmediato Y además Tiene factor de protección solar Del 45 Así que está super No Del 42 Así que está Súper bien Tenemos bloqueador También al instante Eso Quiero mandarle un saludo Muy 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 especial A Carla Macarena Que está de cumpleaños Hoy día Que es la suscriptora Que le mandó La bolsa gigante Que dieron dos dulces A la chocola Muchos besitos Para ti Espero que tengas Muy feliz cumpleaños Y que la torta Que subiste a Facebook Este muy muy rica Así que Eso chicas Espero que les haya gustado Que les haya servido Esta revisión Yo sé que Muchas Hay muchas revisiones De esta Pero Creo que la gente Que ve mi canal No es una No son personas Que sepan así como De todo el maquillaje Del mundo De hecho Ya la mayoría No sabía Que era una BB Cream O sea No las youtubers Con las cuales conversan Sino que la gente Normal que me sigue No sabían que era esto Nunca lo habían escuchado Así que Creo que Era una buena instancia Para que Sepan que existen Otras cosas En general Las marcas De cosméticos Asiáticas Son súper buenas Hay varias Como esta Que es Misha Esta Skin 79 Esta Edge of the House Y lo otro Es que Ahora tengo entendido Que sacaron Dos tonos más El tono 27 Y el tono 31 Que son como Para pieles más latinas Así que Para las que son Un poquito más morenitas También podrían comprar Ahora si Finalizo con el video Espero que les haya servido Muchos besos Para todos ustedes Y nos vemos En el siguiente video No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Y comentar Por supuesto Adiós Hola Mario Hola Arito te odio Bueno Dura 12 meses Javier El sapo no se lava el piel No se lava porque no quiere El vive en la lampuna No se lava el piel Porque no quiere Que apestoso